El pasado 16 de marzo, el canal FX estrenó la tercera temporada de la serie Mayans MC. Creada por Kurt Sutter y Elgin James, la producción nos lleva al mismo universo ficticio de otro seriado muy famoso de esa cadena, Sons of Anarchy o Hijos de la Anarquía, y se centra en esos hijos que antes eran rivales y ahora son aliados y conforman el Mayans Motorcycle Club. En el elenco se encuentran la venezolana Carla Barata en el rol de Adelita y Dani Pino, quien interpreta a Miguel Galindo. Con ellos, hablé de manera virtual. Dani, Carla, qué gusto es hablar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarla, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, necesito comenzar con Carla, porque, Dios mío, Adelita es una bomba que va a estallar, ¿cierto? Muchas cosas. Cierto. Qué fuerte todo lo que le está pasando. ¿Cómo ha sido para ti explorar los extremos emocionales a los que este personaje ha tenido que pasar? Ha sido un reto maravilloso, la verdad. Creo que al final de la temporada 2, cuando Adelita, ella se entrega a las autoridades, la mete en presa, tiene su hijo en prisión. Yo rodé esa escena un mes después de tener a mi propio hijo. Yo di a luz a mi hijo y un mes después grabé la escena donde Adelita estaba dando a luz. Fue muy emocional y siento que desde ese momento mi conexión con Adelita agarró un nuevo rumbo. Y en la temporada 3 le quitaron no solo su hijo, le quitaron todo por lo que ella luchó toda su vida. Y siento que vamos a encontrar una Adelita que está completamente rota, que ese centro y esa espiritualidad que veíamos que había en ese personaje ya no está. Creo que precisamente eso que tú mencionas es el gran encanto del show y es que estamos acostumbrados a unos personajes que actúan de una manera muy lineal. Y acá realmente lo que los afecta determina unos cambios tremendos y eso realmente es uno. Uno enfrenta situaciones complicadas en la vida y pierde el rumbo y esto le va a pasar a Adelita. Yo tuve oportunidad de ver ya varios capítulos y hay una escena que realmente me dolió verla. Y quiero saber cuando tú haces este tipo de momentos para el personaje, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo te lavas de eso? Porque en serio había como un momento de vulnerabilidad muy profundo contigo ahí. Sí, especialmente en esta temporada tuve muchos momentos vulnerables con Adelita. Y sí, sí me tomaba un día tratar como de volver, tampoco es que estaba deprimida ni nada de eso, pero físicamente me afectaba más físicamente que emocional. Y duraba como con un peso, un peso encima. Pero gracias a Dios tengo una familia increíble que me dicen a pararse, mi hijo no tiene horario ni fecha del calendario, así que tengo que estar ahí 24-7. Entonces creo que no tuve el tiempo de sentarme a decir, ¿cómo me siento? No, fue todo tan rápido y tan inmediato que todavía no puedo ni creer que ya terminamos de filmar. Y sé que cuando vea las escenas, todavía no he visto nada, pero sé que cuando vea los capítulos voy a decir, wow, eso, no sé ni qué pasó, ni recuerdo qué tanto hicimos. Te aseguro que cuando la veas vas a sentir como eso que dicen que es fuera del cuerpo, como que vas a decir, ¿quién es esa actriz? ¿Quién es ese personaje? ¿Qué está pasando ahí? Porque es realmente increíble. Y ahora tengo que pasar a hablar de Miguel Galindo porque también es un personaje que ahora en esta temporada vamos a tener la oportunidad de añadir capas y capas y capas. Y qué delicia para un actor también poder ir descubriéndolas y fortalecer lo que ya venía de antes con más riqueza de su historia, ¿no? Sin duda, Alfonso, sin duda. Miguel Galindo lo conocemos como alguien estratégico, inteligente, intelectual, bajo control de familia, ¿no? Y cuando lo encontramos en la tercera temporada, está sufriendo, está sufriendo la muerte de su madre, se siente culpable, está traumatizado, inseguro en su matrimonio, es un mundo diferente. Bueno, es impresionante porque es un personaje que tiene vulnerabilidades, pero fortalezas y es como crudo a veces y es muy poderoso el efecto de ella sobre todos los demás. Dani, hay algo que me llama mucho la atención y es el trabajo visual del show. Tiene un sabor visual que me parece increíble porque le aporta mucha personalidad y fortalece el universo que se ha creado para el desarrollo de todas estas historias. Cuando uno como actor recibe los libretos y va desarrollando, pues va mirando cómo va el lenguaje visual, ¿cómo funciona para ti? ¿Eso te alimenta de alguna manera? Porque me imagino que vas viendo lo que va saliendo al aire. ¿Cómo ocurre eso? Sin duda, yo creo que el show funciona porque estamos tratando de llegar a una posición auténtica en los guiones, en la actuación, pero además de eso también con la dirección. O sea, cuando uno está en el desierto y ve que no hay nada, verdaderamente no hay nada. Estamos grabando en un lugar, en un desierto donde hay frío, donde a veces se recalienta, donde el viento está soplando. O sea, eso cuando uno lo ve, eso uno lo ve auténticamente. Yo creo que eso verdaderamente nos dice mucho como actores. A mí me encanta porque yo siento que en la vida real no pertenezco para nada a ese universo, pero cuando prendo el televisor y estoy ahí, sí siento que soy bien recibido. Como que la parte visual ayuda también mucho a que uno entre y sea parte como de esa familia, como de esa dinámica. Así que esta tercera temporada es una más de muchas que estoy seguro que vamos a tener. A los dos, muchísimas gracias por su tiempo y les mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.